Bueno, vamos a probar el Firewall de Windows. Si metéis aquí el panel de control, tenéis un programa que se llama Firewall de Windows. Un Firewall es un programa que bloquea o permite el acceso a la red desde Internet de distintos programas, desde el software. Si yo tengo que ver todo mi Firewall, tiene una serie de reglas o propiedades, y yo puedo decirle quién puede pasar y quién no puede pasar. ¿Vale? Si queréis hacer un poquito más podéis leer por aquí. Vamos, es muy fácil de usar. Puedo desactivar el Firewall, con lo cual me entra todo, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es permitir un programa una característica a través del Firewall de Windows. Ahora mismo tengo aquí que puedo entrar con el uTorrent, asistencia remota, voy a desactivar el Google Chrome, que está activo. ¿Vale? Lo voy a desactivar. Primero voy a ver cómo funciona, o sea, que está funcionando, que se puede meter internet. ¿Vale? Si se abre. Voy a meter, por ejemplo, en fotogramas.es. Ahora lo tenemos. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ni corto ni perezoso me voy a ir al Chrome LBS, que no quiero que entre. A ver, cambiar la configuración. ¿Vale? Le tengo que cambiar la configuración, lo quito y le doy a aceptar. A ver si hay suerte. Se supone que si yo ahora intento meterme en www.nva.com Ahí me está entrando. Así que eso es lo que hay que hacer. Detalles. Detalles. A ver, a ver si lo tengo que cerrar y abrirlo otra vez. Te voy a ir. A ver si le tengo que cerrar y abrirlo otra vez. No. Sí. No. 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 ste boo. No. 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 un principio de breves funciona así, si quiero permitir que otro programa se comunique por internet, por ejemplo este le doy agregar, voy a dejar aquí y lo puedo activar o desactivar ya está desbloqueado le voy a aceptar, lo voy a cerrar y voy a probar parece que este está un poco bajarista al principio no la bloquea, debería bloquearla así como funciona, seguramente el antivirus le estará tapando ¿vale? estará diciendo quién entre y quién no entre, de todas maneras esa sería la manera de trabajar con el firewall de windows vamos a dejarlo como estaba cambiar configuración vale, por esto vamos a ver